Este video está patrocinado por DistroKid. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Si la uso para grabar? ¿Si la uso para mezclar? ¿Cómo hago para conectarla? ¿Si puedo sincronizar los faders al programa? Un montón de cosas que siempre me fueron preguntando y que parece que es información que para mí está buena. Les voy a compartir mi experiencia personal y por qué yo elegí tener una consola en mi estudio y cómo es que la utilizo. Y les voy a tirar un par de tips, así que espero que lo disfruten. Si no contesté alguna duda que vos tengas, por favor déjamela abajo en los comentarios que voy a hacer todo lo posible para respondértela. Obviamente, si te sirve este video, considera suscribirte, que me ayudas un montón. Estoy tratando de llegar a los 100.000 suscriptores. Es tarea re difícil en YouTube, así que lo aprecio muchísimo a todas las personas que se suman a la comunidad. Acá me anoté en un blog de notas esas preguntas que me estuvieron haciendo a lo largo de los años. Y también le pedí al chat GPT también que me tirara un par de preguntas para asegurarme que no me olvidara de nada. Importante. La consola que yo tengo es una Tascam M320B y la primera cosa que les quiero comentar un poco es cómo la estoy conectando. Es una consola de 20 canales que a mí me permite tener 20 preamplificadores con 20 ecualizadores. Y después tengo grupos, envíos y otras cosas que están muy buenas. Es una consola full analógica. Tiene cero de digital. Pero yo trabajo mucho dentro del ámbito digital. Así que, ¿cómo la utilizo? Bien, yo principalmente la utilizo para grabar. La utilizo por la cantidad de preamplificadores que tiene, por poder tener un ecualizador por cada preamp. Esta consola, por suerte, tiene un output por canal. O sea, una salida por canal. Entonces me permite entrar a una interfaz que pueda individualizar cada uno de esos canales. Hay consolas que son de vivo, específicamente, que todos sus canales se suman a un estéreo o algo así. Esas no te servirían para poder después individualizar en tu computadora, canal por canal y poder cambiar la mezcla que lograste. Entonces lo que yo siempre recomiendo, si la vas a usar para estudio, es que tenga por cada canal una salida disponible. De ahí, a través de una manguera, que las mangueras en general vienen de 8 canales, TRS, estoy conectando la salida de cada uno de esos canales a la entrada de la interfaz. Yo estoy utilizando como interfaz una Antelope Orion 32+, que la tengo desde el 2018. Y lo mismo, después, las salidas de la interfaz están entrando a la entrada de línea de la consola, por si yo después la quiero usar para mezclar. Algo que me acuerdo, cuando yo tenía mis primeras bandas, a los 14, 15 años, y ya me empezaba a gustar un poco la grabación y la producción musical, me pasaba de no entender bien cómo es que una consola vieja se puede adaptar a un sistema nuevo. Y es justamente a través de eso, conectando las salidas, las salidas a una interfaz, y la salida de interfaz de vuelta a la consola. Algo que yo me preguntaba en ese momento, y que seguramente hay gente que también tiene la misma pregunta, es qué pasa con los faders. Yo desde Pro Tools, que es el software que yo utilizo, ¿puedo manejar estos faders? ¿O puedo hacer que se conecte a través de USB de alguna forma? No. No son faders motorizados. Lo que hay que hacer es eso que les contaba, de trabajar las salidas. No son faders motorizados. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es trabajar tu mezcla y todo lo que sería automatización de volumen dentro de Pro Tools, porque esta consola en particular no lo tiene. Ahora, otra pregunta que hay gente que me ha hecho, porque por ahí tiene ganas de tener una consola, y por ahí me han mandado links de consolas digitales. ¿Una consola digital es lo mismo que una analógica? No, para nada. Son dos conceptos bastante distintos de por qué tenerías una y por qué tendrías la otra. Yo, particularmente, en cómo me gusta tener mi estudio, que esto no estoy hablando por otras personas, estoy hablando por mí solamente, no le veo mucho sentido tener una consola digital dentro de un estudio. Porque una consola digital es más como una especie de computadora, en el cual vos ya lo pensás como un ecosistema, donde vas a tener como la especie de Pro Tools, o el software, vas a tener envíos, efectos digitales, vas a tener un montón de cosas, en la cual yo lo veo medio como lo mismo que tener una interfaz y una computadora donde podés abrir todo eso. Obviamente estoy hablando de un setup para estudio de grabación. Ahora, en vivo, una consola digital es de lo mejor que te puede llegar a pasar. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente busca consolas analógicas por el color del audio que tienen y el sonido, pasando por todos esos componentes electrónicos que va agregando un poquito de distorsión armónica y que va dándole una forma distinta a lo que se escucha. Si vos querés tener un setup similar al mío, donde hay una consola enchufada, una interfaz y todo eso, y que estás decidido o decidida que vas a tener una consola, lo que te recomiendo es que te compres un conversor y no que te compres una interfaz todo en uno. La mayoría de las interfaces, cuando vemos una de rack, que por ahí tenga 8 canales, 16, en general, tiene un montón de cosas que para un setup así no necesitas. Entonces, en general, te vienen con amplificadores, con salida de auriculares, con un montón de cositas que están buenísimas para cuando tenés solamente eso. Si vos querés usar una consola, por ahí lo que te conviene es conseguir tu conversor que sea solamente de entradas y salidas y vos manejas todo lo que sea auriculares. Monitoreo, en general, siempre se maneja desde la interfaz, independientemente de que sea solamente un conversor. Entonces, de esa manera, podés tener un mejor conversor a un precio un poquito menor que lo que sería un conversor con amplificadores. Les cuento brevemente también cómo está armado el estudio, en el cual yo tengo una sala al lado de grabación donde tengo 12 canales que van por manguera y entran a esta consola. Entonces, yo tengo 12 canales de esto que puedo usar para la sala de al lado y el resto es para los sintetizadores que tengo acá. Después tengo más interfaces de audio. Tengo una Arturia AudioFuse 16, tengo una Focusrite Claret más 8 Pre, que está buenísima también. Esas las utilizo para tener otras cosas conectadas del control, como más sintes y otros equipos que se enchufen más por línea, digamos. O algo que yo necesito enchufar acá en el control y que no esté allá en la sala. Lo bueno de tener en una consola entradas de micrófono y de línea es que vos podés tener dos cosas enchufadas a la vez y simplemente switchearlas con un botón. Entonces, los primeros 16 canales los tengo yendo a la Anteloporion de 32, después vuelven 16 canales y entonces yo puedo compartir todas las entradas de micrófono destinadas para los sintes, para las conexiones de al lado y si aprieto el botón de line ya la puedo usar para mezclar si quiero. Ahora, mezclar no de la forma en la cual uno pensaría originalmente de una consola de estar moviendo los faders y automatizando con la mano, porque también hay una realidad que es algo negativo para tener en cuenta quizás, es que una consola vieja mete ruido, está viva, tiene años y años y el fader a veces, a menos que los tengas súper nuevos, un día te puede estar funcionando bien y al otro día puede estar sonando un poco distinto o no está para ir funcionando de una forma muy pareja con respecto a su movimiento. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es pasar por la consola para procesar el audio, después lo dejas impreso en Pro Tools y ya una vez que estás adentro de Pro Tools manejas todo lo que sería automatización de volumen como lo mencioné antes. Vamos a la compu que les muestro rápidamente cómo puedo insertar la consola en un par de canales. Acá tengo unos stems, simplemente unos estéreos que tengo un piano grabado por Hernán Jacinto que lo grabamos para una canción. Lo primero que tengo que hacer es meterle el insert del canal. Entonces vamos a elegir el 5 y 6 de forma random que son estos dos que vemos acá. Así que bueno, yo ya mandé al 5 y 6 por ejemplo que van a ser estos de acá. Tengo seleccionado acá arriba el botón de Line y para primero ver que los volúmenes estén empatados lo que puedo hacer simplemente para tener como un test se los voy a mostrar desde cero es armar un canal estéreo le ponemos test level vamos a seleccionar una porción vamos a abrir el audio suite signal generator y vamos a darle render esto nos va a tirar una señal de 1000 Hz a menos 20 dB entonces yo lo que quiero hacer ahora es abrirme dos instancias de algún vúmetro o lo que ustedes quieran yo estoy muy acostumbrado a usar de vúmetro el Pro L2 entonces yo primero me puedo fijar en qué volumen va a estar esto y vemos que mide en menos 8 si menos 8 clavados así que lo que vamos a hacer es tratar de empatar este volumen lo voy a meter el insert este que vemos acá vamos a abrir otro vúmetro después y vamos a ver en qué volumen está como podemos ver están primero desnivelados el lado izquierdo del derecho y entonces vamos a bajar hasta que quede en menos 8 bien perfecto ahí está clavado podemos ver que está ahí si abrimos el anterior está ahí en el mismo lugar así que ahora yo ya sé que ese insert que es el lugar donde esa conexión y si pasamos audio por ahí va a estar al mismo volumen o calibrado exactamente igual así que a partir de ahora cualquier cambio que haya va a ser parte de simplemente el contenido armónico que le ingresa al audio por pasar a través la consola le damos play al piano escuchamos y vamos a prender y apagar el insert así pueden escuchar la diferencia entre con consola o sin consola sin consola sin consola con consola que les pareció a ustedes de diferencia podemos agarrar una sola nota para que se sienta y vamos a darle play a esto sin consola y después con consola sin primero ahora con obviamente siento que suenan distintas hagamos lo mismo por ejemplo con una batería acá tengo una batería grabada por Juanito Moro que es la misma canción y la vamos a pasar a través del insert 13 y 14 hice el mismo proceso medí las diferencias entre ambas cosas y así es como suena así es como suena la batería sin consola digamos y ahora prendemos sin EQ sin EQ prendemos el EQ con EQ así que está buenísimo lo que pasa y ahora unas palabras de nuestro patrocinador DistroKid DistroKid es el servicio que yo utilizo para subir mi música a todas las tiendas y plataformas de streaming hoy te quiero contar de una de las herramientas incluidas en el plan anual que me encanta que se llama HyperFollow con esta herramienta puedes armarte una página web de aterrizaje para tu lanzamiento te recomiendan que lo hagas para que tu audiencia genere un pre-save de tu canción así lo notifican en el minuto que se haya lanzado y lo lindo de esta página es que puedes customizarla a tu gusto agregando la foto de lanzamiento y links a distintas plataformas de forma en la cual le puedes dar la libertad a tu audiencia de escuchar en su plataforma preferida yo lo estoy utilizando para promover mi disco por más de que ya salió y abajo pueden chequear por ejemplo cómo quedó el mío si quieres empezar con DistroKid te dejo un link con un 7% de descuento en la descripción de este video con un plan anual puedes subir toda la música que quieras de tu autoría y quedarte con un 100% de las regalías empezás a subir tu música hoy volvemos al video o sea le voy a contar un poco de cómo yo terminé con una consola cuando yo me crié y cuando estaba teniendo mis primeras bandas los estudios de grabación yo me acuerdo que los miraba en revistas o en documentales o lo que hubiera porque la verdad que era muy difícil acceder a poder entrar a un estudio siempre tenían consolas enormes y como una sensación muy mística de que estás sentando en un lugar enorme que parece un laboratorio que tiene un montón de cosas para que vos puedas hacer tu música y era algo con lo cual yo siempre soñaba entonces para mí siempre la imagen de una consola en la mesa es parte de representar lo que sería el audio es un poco placebo si es un poco placebo todo depende de lo que uno lo haga también sentir bien con respecto a cómo quiere trabajar porque hay gente que le gusta también trabajar todo el tema de los retornos y monitores con Pro Tools o con consola en vivo yo soy todo lo que es esa parte más la manejo desde Pro Tools los envíos auriculares y todo eso me gusta hacerlo de esa forma entonces yo estoy usando por los press y por pasar audio a través de eso y conseguir el audio de la consola entonces de esa forma quizás no estoy usando el 100% de lo que puede hacer la consola porque la consola esta desde el año 80 y fue creada para hacer otra cosa para trabajar con máquinas de cinta para que esta consola básicamente sea tu Pro Tools en ese momento a veces la gente piensa que las consolas son un camino muy caro y en realidad yo diría que es todo lo contrario depende del tipo de consola que estés buscando las consolas de este tipo las Teac las Tascam hay un montón de otras marcas de la época que están dando vueltas que son consolas analógicas Yamaha analógicas viejas están buenísimas también son consolas que tienen buenos planificadores buenos EQs y en general podés por no tanto dinero tener muchos planificadores cosa de que si uno fuera a comprar planificadores individualmente por lo que te compraste dos planificadores te compraste una consola entera entonces yo la compré más que nada por eso porque fue una oportunidad de un gran amigo mío que la estaba vendiendo en una oportunidad de decir bueno sí consigo todos estos planificadores por lo que me hubieran costado dos preamps yo no sé qué tanto en el futuro voy a seguir usando consolas pero llego al estudio me siento acá y es como parte de la oficina de sentirse como estoy trabajando en sonido y me encanta también me gustan los setups minimalistas recontra pero bueno cada uno va con lo que vibra después ¿vale la pena en el 2024? sí para mí sí si la vas a usar como pre como estoy contando ahora y después algo otro positivo que quiero agregar para cerrar esto es que el aprendizaje técnico que te da tener una consola está buenísimo porque realmente aprendes lo que es el camino de una señal el game staging y un montón de cosas que están bárbaras y que quizás uno si no tuvo una formación académica con respecto al sonido me imagino mucho de la gente que por ahí empezó en pandemia aprender a hacer beats en sus casas y todo eso estás acostumbrado a usar el software en cambio salir a la vida real y manejar algo con un componente electrónico no estoy hablando de música electrónica te va a dar una sensación de vida que está buenísimo y te va te va a dar la posibilidad de aprender sonido y flujo de señal que realmente es muy importante y que después cuando vos lo lleves de vuelta a tu software vas a haber aprendido un montón dejame abajo más consultas que puedas llegar a tener es difícil tratar de resumir todas las razones por las cuales tengo una consola en un video de 20 minutos pero espero que te haya servido dejame más preguntas abajo y te recomiendo un video que hicimos explicando de cómo funciona la consola que le hicimos con mi amigo Mauri con el cual tenemos el curso de introducción al sonido en vivo que te lo voy a dejar súper recomendado abajo también voy a dejar links afiliados por si querés chequear mis interfaces y otros equipos simplemente entra a chusmear porque si compras algo a través de esos links me ayudas un montón gracias nuevamente por estar y quedarte hasta el fin del video mi nombre es Lui Piluso y nos vemos en el próximo acá te dejo el video que te dije cómo usar una consola chau chau